¡Vamos, tiene! Estaba recordando la raspa con mi mamá, porque ella dice que también cuando estaba jovencita bailaba la raspa, dice, miraba como bailaban los niños también, y también recordé porque igual también cuando yo estaba en la escuela bailaba, cuando participaba, pura la raspa participaba yo, en cada 10 de mayo, o así en las fiestas de las comunidades, pues la raspa yo bailaba yo así, así que ya nos cansamos un poquito, a ver qué les parece los pasitos de mi mamá. ¡Saludos!